5 Pautas de cómo escapar o evitar al carruaje de la muerte. Retrocede y ocultate. Al ver acercarse al carruaje de la muerte, debes retroceder rápidamente y buscar refugio o escondite en algún lugar cercano, como arbustos o árboles. Mantente fuera de su vista. No mires hacia atrás. Se cree que mirar hacia atrás o voltear a ver al carruaje de la muerte puede atraer su atención. En la tradición, se aconseja evitar mirar hacia atrás y seguir caminando o corriendo en la dirección opuesta. Lleva ajo y agua bendita. En algunas versiones de la leyenda, se cree que llevar ajo y agua bendita contigo puede proporcionar protección contra el carruaje de la muerte. Llevar estos objetos puede ser considerado una medida de precaución. Reza o pide protección divina. Como en muchas tradiciones populares, la oración y la invocación de la protección divina se consideran medidas efectivas para alejar a seres malignos como el carruaje de la muerte. Puedes recitar una oración o pedir ayuda espiritual en momentos de peligro. Evita los caminos solitarios de noche. Se aconseja evitar caminar solo por caminos rurales durante la noche, especialmente en momentos de luto o semana santa, cuando se cree que el carruaje de la muerte es más propenso a parecer. Siempre es más seguro viajar en grupos. Después de continuar nuevamente, primero que lo escanean las palabras de la muerte. Los viajes les venían siendo indic Eighteen y Subway. De tener participaciones de los caminos impactantes, de la muerte, se encuentran gloocrias y hacer una mucha caja de la muerte. Puedes el nuevo corteفIT. Y después, se pone elочки de otra pausa para leo especialidad.